La mano empezó desde aquí a ver los mangos, mira, y ya rastrillé y ya boté ya como dos carretos. Manguito. Está ahí los mangos, papá. Y ahí, verá, un lote de mangos que boté. Ya esto lo limpie. Aquí había mangos, pero también lo limpie. Vamos a ver para acá. Mangos para tirar para el techo. Miren toda la grama. Si detallan toda la grama bien, se han dado cuenta que lo que hay es mangos, son hojas, es mangos. Este es otro tipo de mangos más. Mangos para donde tiene la vista. Miren a la altura que están los mangos aquí. Mango aquí. Mango aquí. Miren esto. Una manga. Este es más grande. Mira el tamaño de esto. Bueno, así estamos. Hemoslo así. La misma ma nogle glt por que tenemos que cortar.